Un nuevo atraco a una parroquia se presentó en las últimas horas, esta vez en el barrio El Pinal. Según la información oficial, dos hombres armados inmovilizaron al párroco del Templo Hermano Francisco para saquear las instalaciones. Es la tercera vez que roban en las parroquias del oriente de la ciudad en menos de 20 días. Vamos a El Pinal. Natalia Giraldo, ¿qué más se robaron? Cuéntenos cómo ocurrieron estos hechos. Buenas tardes. Carlos Ignacio y televidentes, muy buenas tardes. Se robaron los computadores, también el dinero que la comunidad había recogido para mejorar la infraestructura de la parroquia. Y no solo eso, también el dinero que los niños habían recogido para comprar los libros de la catequesis. Dos hombres armados ingresaron a la casa cural, encerraron al párroco en uno de los baños mientras hurtaban todo lo que podían. Cantidad, la plata, las limosnas, muchas cosas fue lo que se robaron prácticamente a los padres. Lo dejaron, como dicen ellos, nos dijeron en misa, hasta sin qué comer. En Veremos quedaron los sueños de la comunidad plasmados en este cuadro. Por meses habían recolectado los dineros para mejorar la infraestructura del templo. Está totalmente rota las tejas. Las bancas de la iglesia están podridas y están en muy mal estado. Entonces estaban cambiando todas. Toda esa plática se la llevaron. Los responsables no solo tenían en la mira a esta parroquia. Nosotros lamentamos que nuestros hermanos sacerdotes se hayan visto sometidos a amenazas con arma de fuego. En menos de 20 días, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio Las Estancias, en la parroquia de San Lorenzo de los Caunces, en Caunces de Oriente y ahora acá. El párroco aún desconoce el monto de lo robado. Estos hechos hoy son materia de investigación y la comunidad solicita más cámaras de seguridad, pues advierten que las casas también están siendo robadas. Compañeros, esa es la información que registramos por el momento desde el final. Continúan ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.